¡Guau! ¡Acá estoy! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a levantarse! ¡Sí, sí, 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 sí! Hoy, 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 hoy voy a salir a bailar de calzas y tetas y hoy, 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 pero siento que voy a bailar. ¡El señor de la camioneta! ¡Mmm! ¿Te gustó, J.D.M.? ¡No, sí, J.D., mejor que yo! ¡No, no, no lo ves! ¡Loca, loca, loca, loca! ¡Reventada, mírame! ¡Siento una loba! ¡Aú! ¡Calor! ¡Mmm! ¡Veintisiete mil grados! ¡Llamas! ¡Quemada! ¡Sí, sí, sí! ¡No hay nadie mejor que yo! ¡No, no, no lo ves! ¡Así soy! ¡Oh! ¡Soy tan beautiful! ¡Tienen que creerme! ¡Soy tan beautiful! ¡Soy tan beautiful! ¡Soy tan beautiful! ¡Llegó el Divo! ¡Llegó el Divo! ¡El Divo versión beautiful! ¡Me vuelvo loca! ¡Qué honor, Humberto! ¡Qué honor! ¡Qué divino! ¡Me encantó lo que hablaron de la reina hoy! ¡Me encantó! ¡Les mandé al Instagram! ¡Les mandé el Instagram de este tipo que se casó con la muñeca! ¡Sí, lo vi! ¡Ay, no, no lo vi! ¡Ay, hermoso! ¡Es muy lindo chongo! ¡Es hermoso! Y la muñeca rica, linda la muñeca. Linda, linda muñeca elegida, que parece casi humana. ¡Es hermoso! ¡Yo no puedo creer! ¡Tan chongo! Tiene los piercing en las tetillas, bien machote, y está de la mano con la muñeca. ¡La locura! ¡La locura! ¡La locura! ¡No le trae problemas! ¡Problemizna! ¡Él está contento! Y en Rusia, ni más ni menos, donde la homosexualidad es un pecado tremendo, tremendo, tremendo. Pero hoy no voy a hablar de pecados. Estoy como loca, pero endemoniada con la Edad Media. Estoy buscando datos de la Edad Media, porque del 100% de lo que se sabe de la Edad Media, se sabe un 30% de todo lo que hay. No salió nada, no se investigó nada. Es como que esa etapa se sacó y nunca más se investigó nada. Pero están saliendo cosas a la luz. Y lo que les voy a contar hoy es la historia de Eleanor Rickener. Eleanor Rickener, no sé si Rickener o algo así como se pronunciara. ¡Elinor! ¡Elinor! Bueno, la Elinor. ¡La Eli! ¡La Eli! ¡No! Se los voy a decir en latín. ¡Elinor! 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 Ah. Eleanor era John. ¡Ah! ¡Elinor! Es que Eleanor se vestía de mujer. Se vestía de mujer divina de la vida. Y este hombre creyó que realmente era una minita. Esa fue la declaración que hizo. Y se la morfó y no le importó nada atrás de un puesto ambulante. Eleanor era trans y Birdie pensó que estaba con una chica increíble. Todavía estoy pensando cómo pensó que era una chica. ella nos lo contó toda su vida y se encontraron todas estas declaraciones en 1995 en latín y fueron traducidas por vos por mi, ayer a la noche ayer a la noche no sabes que trabajo me tomó el traductor traducir todo del latín para compartirlo con ustedes porque la verdad que estaba loca de la vida y cuenta como llegó a ser prostituta y trans iba caminando por la calle y entra y conoce a una tal Elizabeth Bordedur ¿cómo se llama el apellido? Elizabeth Bordedur Bordedur no sé por qué lo digo en frances que en esa época le ponían posturera o bordadora le ponían el apellido del oficio que tenían en la Edad Media entonces la conoce la pedicure la pedicure Elizabeth Bordedur la couture la couture la couture bueno, entonces le propone la vio pobre de la vida dijo ¿por qué no te sumás a mi negocio y venís a bordar a mi local y empezás a bordar qué sé yo? entonces a Elizabeth ¿qué se le ocurrió? vestirlo de mujer porque el negocio de bordados que tenía Elizabeth no era un negocio de bordados era una pantalla en realidad lo que hacía Elizabeth tenía aprendices de costurera que las usaba como prostitutas en el diosa de la vida entre ellas la hija Alice a la mierda qué fuerte la mismísima hija Alice que la usaba también como prostituta en algún momento le dijo bueno te voy a vestir de mujer sos chiquito de cuerpo vení que yo te he visto y te voy a ofrecer a mi alta cartilla de clientes y la ofrecía viva vivísima la Elizabeth Bordeder empezó a ver que su negocio crecía pero ¿por qué crecía? porque la ofrecía a sus clientes los clientes agarraban a esta chica trans o a Elianor entonces en un momento Elianor los esperaba los clientes así tirada en la cama toda retosada esperándolos en la oscuridad ¿y qué hacía? cuando entraba el cliente Elianor se iba entraba Alice la hija de la bordadora qué mente perversa la Eli Elizabeth una mente perversa ¿cómo le hicieron la serie? por Dios ojalá que se ve la hacía entrar a la hija y a la mañana volvía la hija se escapaba y volvía a Elianor y con Elizabeth le mostraban que Elianor tenía semejante sodape mira mira lo que te comiste cliente le decían entonces ¿qué hacían? lo chantajeaban ay tremenda que era que tremenda porque no había nada peor en esa época que ser acusado de sodomía porque no te salababas te prendía en fuego como la afinada Juanita de Arco que terminó quemadísima pero no por sodomía no por sodomía digámoslo no mezclamos no mezclamos no mezclamos no mezclamos porque cayó la pobre Juana de Arco cayó Juana de Arco te dio pena Alice la hija de la sí me dio pena no te de ninguna pena ¿por qué? porque no sabe la que sea no te de no porque no me gusta cuando la gente no decide me gusta cuando es una decisión propia Alice era muy decidida y Eleanor en sus declaraciones encontradas en latín dijo que Alice era puta putísima en latín putisim putisimim lo dijo así así que quédense tranquilos Alice a mí lo que me da pena es que al otro pobre vestido de señora que le encantaba también la chota nunca le daban nada para comer ay que bien me abrís una puerta Elizabeth para que te siga me abrís una puerta para que te siga contando porque la verdad es que no veía ni un pedazo la pobre Elia así no quiero me voy a dormir toda la noche me muestro bien el tipo me caliento pienso que voy a hacer algo pácate me muestran y me voy sola eso fue lo que pensó eso fue lo que pensó yo pensaría eso tanto tanto me muero de caliente le hubieras puesto a tu marido o alguna mi amor que yo me monto yo acá estoy dando mi vida ya la doy todo bueno en un momento iba caminando por la calle conoce a una tal Ana que era parece que la meretriz ahora ninguna trabajaba de otra cosa y en esa época creo que es casi todas putas dijo la mujer de la ex mujer de Canigia todas putas todas putas todas putas todas putas bueno iba por la calle y conoce y conoce a una tal Ana que era la meretriz de un sirvi así la meretriz de un sirviante de un sir de un tal sir Thomas esta mujer le enseña a hacer el amor como una mujer que es el momento cuando yo leí esto ayer yo dije watch de que manera agarrándose el bulto y que no me la vean poniéndome un cinturón de castidad y tengo el pajarito aguardado y me tenés que agarrar por atrás nunca lo entendí pero le enseñó y que hizo ella misma empezó a trabajar como prostituta seguía viviendo con la bordadora todo bien todo brutal de la vida y seguía comiendo pero se levantó un tipo que se levantó un eclesiástico se comía mucho eclesiástico en esa época y en un momento en el fondo les encanta que tengan pito pero no lo dicen dejame tocarte los huevos en el fondo están felices porque piensan que están con Jesús y no se sabe si Elianor fue que este eclesiástico le pagó poco se hizo el sonso que se yo que le robó un montón de ropa y se la llevó y la acusó ay me robaste los vestidos le dijo el eclesiástico y ella le dijo no 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 yo no te arroba que si que no que si que no y Elianor le dijo yo tengo un marido que eres muy malo 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 si vos me seguís acusando yo te lo voy a mandar para que te casque le dijo y se cayó la boca el eclesiástico y se cayó pero nunca supo el eclesiástico que se estaba comiendo flor de chota no lo declaró no lo declaró Elianor la verdad pero yo creo que si yo creo que si yo yo Elianor ay por qué le decís Elianor es tan difícil Elianor como le digo Elianor la 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 Rickener te digo la Rickener decíle como pero es más difícil decir Elianor ay si porque la E.A.O. la E.A. me vuelve loca sale se va se va de Londres dijo me voy a Oxford se fue a Oxford y se puso el mismo negocio de su creadora de bordaputa se puso su lugar su lugar en la vida y se comió a tres personas a quienes dirán ustedes a Sir William a Sir John y a Sir Walter las tres Cires y lo loco de esta declaración que dice me los comí en un pantano raro raro yo atando cabos se lo comió a los yuyos directamente se lo llevó a los yuyos queda poético sabiendo que era mozuela el negocio no le anduvo de bordaputa no le anduvo y rajó a toda ciudad y se puso a trabajar en una taberna de mesonera puta obviamente pero siempre vestida de mujer nunca más se vistió de hombre nunca más se vistió siempre se vestía de mujer inclusive cuando no trabajaba de prostituta era tan fácil porque no te trucabas ibas con el vestido suelto pero alguien te agarraba si ponele pero era más fácil un corsetito a las tetas más o menos que te de un efecto acá la niña del medio hay que depilarse los pelos y ya está no como una no como alguna bueno entonces se fue una taberna y se dice que la contabilización de hombres que se comió acá capo capo era del gusto popular no sería no sería pampita se comió nueve tipos de los cuales cuatro le pagaron y los otros cinco me parece que se hicieron los boludos entre ellos se comió no era linda linda no se sabe no hay documentos porque te dibujas viste que todos los dibujos de la edad media son horribles son todo horrible con la cara cuadrada tremendo bueno lo que si se sabe es que se comió un fraile franciscano que fue el que le pagó el que le gustaba mucho al fraile le pagó con un anillo de oro divina divina de la vida y valenciéndolo porque no le gustaba nada al fraile lo sacaba de allá lo sacaba de la iglesia Elianor no tenía déjale decirle como quieras la Elianor la Elianor la Elianor no tenía tarifa fija según la cara que tenías te cobraba te cobraba no sé el valor actual de la moneda pero entre 2 y 24 pecniques según la cara que tuviera se fue a otra ciudad se comió dos frailes franciscanos más y todo a modo minita y también se comió una minita la hija de un sir no se sabe por qué si se enamoró pero no se sabe si se la comió como varón si se la comió como Elianor o se la comió vaya a saber pero se la comió se la comió volvió a Londres está cansada porque los negocios en el interior no le andaban no aguantó más volvió volvió y se dijo bueno vuelvo a Londres y desde ahora en más me empiezo a comer eclesiásticos ¿por qué? porque los eclesiásticos eran los que pagaban más los que ponían plata y todo eso y también se metió en un convento donde le dio como loco a las monjas y a mujeres casadas y solteras le dio una heterosexualidad furiosa pero qué suerte que tuvo todo para hacer todo todo pero sabes hay una particularidad en todo esto es que tanto a las monjas y a las mujeres no les cobraba los hacía de por verle la cara a Dios por verle la cara a Dios y a los curas que se le comía se comía en callejones en callejones ahí le gustaba atrás de los puestos ambulantes le gustaba el agua suce le gustaba el agua suce muy 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 en un momento bueno fue en los callejones donde la encontraron así infragante y que cayó una redada policial de la edad media y se la levantaron la verni de la edad media la verni de la edad media y se y los llevaron presos ahí termina el relato y lo que dice que los juzgó una un juzgado civil y que se supone que salieron vivos o fueron presos directamente porque si lo hubiera agarrado un jurado eclesiástico fuego 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 cuidado fuego que me desespero claro los quemaban pero se dice eso y a los tres años en 1399 hay un documento donde están dos señores casualmente uno llamado Birdie que fue el que se comió a la Elianor y uno llamado John Rickener que uno escapó Rickener escapó de la cárcel y Birdie era un cura que había cambiado de convento escapó Elianor y se fue a Escocia en Escocia se metió en un convento y se hizo la monja y nunca más se supo de ella ella la llamaba la monja con pito la monja con pito la monja con sonajero la monja y que cada vez que venía se sonaba misa otra vez misa otra vez estoy apasionada con estas historias de gente valiente de la edad media donde realmente para ser puto trans torta o la torta del falo de madera era era ser hoy hoy somos nene de pecho hoy somos unos bobos en esa época realmente te jugabas la vida por ser quien eras chicos hoy tengo un tema para darles a todos ustedes un tema que se me yo me hizo tanto mal ayer que lo tuve pegado todo el día todo el día y yo sé que por ahí no te va a gustar Elizabeth por eso me atajo tanto pero no importa pero se me pegó no tiene por qué gustarme todo se me pegó se me pegó y estaba cantando todo el día eso y es un tema de la señora eh ¿cómo se llama? Marcela Morelos que es para toda la vida no lo conozco así que vea pero se te pega el estribillo que la gente me va a putear en todos los idiomas para toda la vida no lo conozco que bueno bien deja de cantar carnavalito que siempre siempre canta eso ella todavía no lo conozco ahí viene entre el sol y la luna está tu corazón cariño mío volando volando en el cielo dibujas tu nombre tu nombre y el mío todo parece un sueño cuando estoy contigo cariño mío me haces tomar conciencia que amo y vivo amo y vivo este es un amor eterno este es un amor sagrado para toda la vida te quiero para toda la vida para toda la vida te quiero para toda la vida arco iris radiante aparece de pronto cariño mío para pintar con colores tu nombre y mi nombre tu nombre y el mío este es un amor eterno este es un amor sagrado para toda la vida te quiero para toda la vida para toda la vida te quiero para toda la vida el sol y la luna está en tu corazón el sol y la luna está en tu corazón y el sol y la luna Este es un amor eterno, este es un amor sagrado Para toda la vida te quiero, para toda la vida Para toda la vida te quiero, para toda la vida Entre el sol y la luna está en tu corazón Entre el sol y la luna está en tu corazón Entre el sol y la luna está en tu corazón Entre el sol y la luna está en tu corazón Entre el sol y la luna está en tu corazón Entre el sol y la luna está en tu corazón